...detenida, acusada de ser el autónomo material. Un chico que cumplió años en la cárcel, lo detuvieron con 24 años, cumplió 25 en la cárcel. Guillermo Nicolás Arias fue el señalado por la policía y el detenido por el fiscal. Sobre el cierre de la semana anterior nos sorprendió el argumento del fiscal, culpando a la defensa por la detención de Arias. El fiscal que lo mete preso y lo lleva a la cárcel Arias, culpa al abogado defensor porque no presentó en su momento el pedido de eximisión de prisión preventiva. El 22 de abril del 2021, lo detuvieron en marzo, perdón, en noviembre, fines de octubre, comienzo de noviembre del año 2020. En abril, cuando ya llevaba casi cuatro meses detenido, le preguntamos a Paulo Spamer, el abogado, que entonces representaba los intereses de Guillermo Nicolás Arias, ¿por qué no habían pedido la eximisión de prisión, de la prisión preventiva? Esto de, está sospechado, metámoslo preso. Y así respondía... ... ... Si es una cuestión estratégica y de defensa, que entiendo que se debe conocer realmente y cabalmente el expediente como para opinar sobre una causa en particular. Yo no puedo opinar de algo que no conozco, y entiendo que ustedes no conocen la causa, Porque los expedientes penales son secretos y solo tienen intervención las partes que intervienen en ese proceso. Hay muchas veces que opinar de algo sin saber, por el solo hecho de informar algo, entiendo que hasta pueden perjudicar o pueden entorpecer la normal investigación. Sí, corre por mi cuenta la afirmación de la experiencia acumulada a lo largo de 30 años. Hay una norma casi que es como una regla de sentido común que se impone siempre que, más allá de si declarado o no, de las responsabilidades o no, de la inocencia o culpabilidad, los abogados, en la mayoría de los casos, piden la eximisión de prisión. No ha sido su caso. No, no. A ver, por eso le digo. Son temas muy complejos que, a ver, la eximisión de prisión, primero que no, técnicamente no es así, sino que se pide un cese de prisión. Cuando hay una persona detenida y le dictan la prisión preventiva, si bien yo me puedo poner a esa prisión preventiva pidiendo el cese, a ver, yo durante todo el periodo de investigación penal preparado, el artículo 333 del Código Procesal, que es el control jurisdiccional, y yo en cualquier momento puedo pedir la libertad de mi defendido. No necesariamente tengo que, o estoy obligado a ponerme a una prisión preventiva. Si se me venció ese plazo de tres días, no es que a mí se me coarca durante todo el proceso. No, yo en cualquier momento le puedo requerir. Y bueno, y eso pasa por una estrategia de defensa del momento adecuado en el que se pide la libertad. O sea, la estrategia suya, doctor Spamen, ahora es que siga su defendido preso. ¿Cómo? Que la estrategia es que siga su defendido en prisión, por ahora. No, no, a ver, no me... Mi estrategia es que yo tenga mi defendido preso. No, no, no es... La estrategia es que siga detenido. Mi estrategia es mantener un defendido. Que es, eh, lleva ya tres meses, que no es habitual que una investigación tarde demore tanto, pero es... Lo detuvieron en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo preso, cinco meses. Todavía no había solicitado la eximisión de prisión preventiva o... O... Es investigado, pero no estando preso. En aquel momento se lo planteamos al abogado, a Pablo Spamen. Después entra un nuevo abogado, el doctor... Daniel Fernández. Daniel Fernández. Utilizando... Esa estrategia... De la defensa... Es que el fiscal... Daniel Miralles... Responsabiliza a la defensa, ¿no? Él no se culpa de haberlo tenido un año preso siendo inocente. Él dice... Bueno, fue la defensa. Como ustedes ven recién, la defensa le pasó la pelota a la fiscalía, diciendo... Bueno, lo que pasa es que los procesos demoran. Recordemos que dijo el viernes el fiscal Miralles respecto de esta situación. Siempre piensen ustedes que hubo durante un año un joven preso por esta... Que a esta altura de las circunstancias... Yo ya veo como una connivencia del Poder Judicial con cierto sector de la abogacía. Ahora, escuchemos lo que decía el fiscal Miralles el viernes. El colmo del absurdo. El fiscal que decide meter preso a una persona sospechada de un crimen... Del que ahora el mismo fiscal ha pedido el sobreseguimiento, pero lo tuvo un año preso. Esto decía el viernes. En el caso de Arias, nunca cuestiono ni la prisión preventiva, ni la detención... Ni ninguna situación que solicitó el pedido de libertad. Hasta tanto llegó el examen de ADN que fue cerca de... Si la memoria no me falla, en julio del año pasado. ¿No se llegó a concretar el robo? ¿Cómo se ha esclarecido esto? ¿Cómo se dio el episodio? El episodio es que presumiblemente lo tenían planificado. Y la resistencia opuesta por el sacerdote motivó que se produjera el fatal evento, el fatal desenlace. Por eso la figura es omisión ocasión de robo, que con motivo ocasión de una situación, de un evento de robo, resulta un homicidio. Reitéranos, doctor, ¿cuáles son las pruebas que usted cuenta con estas dos personas? Se agregaron varios testimonios y se hizo un intenso trabajo de teléfonos. Doctor, el abogado de Arias, uno de los abogados, dijo que se hizo mala investigación policial, que hubo muchas irregularidades y que van a hacer un planteo en la justicia porque estuvo detenido hace meses injustamente. Justamente. Me remito a lo que acabo de decir, no sé cuál de los abogados lo dijo. ¿Cuál de los abogados lo dijo? Daniel Fernández. Claro. Bueno, llama la atención esa consideración de parte del doctor Fernández, abogado súper especializado en la materia, que tomó la defensa un poco después, no inicialmente, de si él consideraba que no había pruebas, no solicitarle alivata. ¿El hecho estaría esclarecido, doctor, o no? Resumiblemente. ¿Hay alguna presión política para que haya una detención inmediata sin demasiadas pruebas? No. Pero en absoluto. Lo que pasa es que eso es lo que confunde a la gente, porque no hace falta la prueba, ojalá todos estuviéramos ante hechos delictivos la satisfacción inmediata, pero hay muchos indicios, muchas pruebas que se fueron rindiendo en ese momento, que yo soy muy respetuoso en los plazos procesales. Yo después de la imputación, basada en indicios de una persona que había entrado al campo, que había salido en el campo, que no surgía, bueno, y un montón de cosas que surgieron de momento, a diez días le puso la preventiva con lo que había. Y la defensa no la cuestionó en ningún momento. ¿Por qué no la cuestionaron ahí? Pero no solo eso. La defensa fue quien propuso, en dos o tres oportunidades, un reconocimiento en rueda de personas, y que fue positivo, fue contra varias. O sea, mire si no había pruebas, como para sostenerlo, por algo la defensa no para ir a la libertad, y esperaba la cuestión de la adena. Bueno, en algún momento el fiscal dice, no hace falta la prueba, y se arrepiente. No hace falta la prueba, y dice, bueno, yo con indicios puedo detener. Habla de una rueda de reconocimiento, que eso también hay que investigarlo, porque en esa rueda de reconocimiento, llevaron a un vecino de Vicuña Maquena, que en su momento había dicho que no reconocía a Guillermo Nicolás Aira, y que después sí lo reconoció. Que incluso los abogados lo señalaron como responsable de falso testimonio. Un testigo que cambió su parecer. Pero, en las declaraciones del fiscal Miralles, dice, yo soy respetuoso de los precios procesales. Claro, nadie le pide que no sea respetuoso de los precios procesales. Lo que le estamos pidiendo, como ciudadanos, porque es un funcionario público que se financia con los dineros que aportamos todos nosotros, es que sea responsable en sus hechos. Y ahora, no solo que no se hace cargo de haber tenido a un inocente un año preso, sino que además mintió. Porque él dijo que la defensa nunca había pedido la eximisión de prisión. Spamer, el primer abogado, no lo hizo. Cuando se incorpora el segundo abogado, Daniel Fernández, de Vicuña Maquena, presentaron la eximisión de prisión. Y, escuchen, nos mandó el audio después de la conferencia de prensa, el doctor Fernández. ¿Qué pasó con ese pedido posterior? Ni estuvo. Yo apenas ingresé en la causa, empecé a pedir la libertad. Empezamos a pedir la libertad de Guillermo. Pero bueno, apenas empezamos a pedir la libertad de Guillermo, estaba diligenciándose una prueba, apenas la tuvimos, empecemos a pedir la libertad de Guillermo. Ahora lo que no dice es que él se opuso. No hizo lugar el pedido de libertad. Y no solamente él. La juez de control tampoco le dio la libertad, ya ha colectado las pruebas. Y tuvo que venir la cámara y decirles, señores, están equivocados, no tienen pruebas para mantener a este chico preso. Es decir, no es que nadie le pidió la libertad. Yo, lamentablemente, por las cuestiones de la pandemia y todo lo demás, yo tenía una estrategia porque fui de los primeros que hablé con los familiares de Aria. y ellos estaban muy acelerados y nombraron ahí nomás un abogado. Bueno, yo quedé en la reserva. Cuando me necesitaron, ahí asumí el cargo y inmediatamente empezamos a pedir la libertad. Inmediatamente empezamos a pedir la libertad. Y el fiscal dijo que no. Dijo que no. Que las condiciones por las cuales él había emitido la prisión preventiva se mantenían con el grado de convicción. Pese a que había pruebas que claramente destruía eso. Esto es así. ¿Te das cuenta? Yo no voy a criticar a nadie por no haber hecho la oposición. Tendrá sus razones estratégicas quien lleva a su cargo la defensa y me parecen correctos. Pero es cierto lo que vos decís. El fiscal no debe meter a todo el mundo preso y la prisión preventiva es un remedio excepcional. Nada más que acá se aplica como si fuera regla. Yo tengo un montón de gente que no mereciera estar preso por lo menos hasta que no hubiera una sendene ese que lo condena. Sin riesgo procesal ni nada por el estilo. Que si vivieran en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires estarían en libertad y acá están presos. Y después llegan las sentencias en donde los coaccionan con un juicio abreviado que si no van a tener más. Me pasó varias veces y buscan y lo condenan y muchas veces ni se respeta el procedimiento. Es gravísimo, es gravísimo lo de la justicia en Córdoba. Gravísimo, gravísimo. Bueno, lo dice claramente el abogado defensor. Es gravísimo. Y hay algo que no se dice, y con esto cierro la idea de por qué buscamos los audios de lo que había pasado en este caso. Porque tal vez el propio Guillermo Nicolás Daria sea el artífice de su libertad. Porque si él no se hubiera movido de la unidad penitenciaria, si él no hubiera llamado a los medios de comunicación, si no nos hubiera llamado a nosotros para, no porque valgamos como medios de comunicación, sino para no aceptar ser el condenado por un crimen. Piensen ustedes de lo que estamos hablando. Porque si el propio Arias no se hubiera movido desde el interior de la cárcel, hoy estaría yendo a juicio por el crimen del padre Coqui en Vicuña Maquena. No lo hubieran investigado. El fiscal, suelto de cuerpo, dice, bueno, ya cuando no teníamos más pruebas contra Arias, tuvimos que salir a buscar a otros autores. Que ojalá sean, porque a lo mejor no lo son. El Poder Judicial tiene además una herramienta que opera contra los propios abogados. Porque los abogados saben que si van en reproche contra el fiscal, después lo tienen en otros casos. Y el fiscal, ¿qué hizo en la conferencia de prensa? ¿Qué abogado dijo eso? ¿Qué abogado dijo eso? Se los cobran a los trámites. ¿Cómo se los cobran? Y denegando recursos. Los abogados penalistas lo saben. Tratan bien a los fiscales y no se lo reprochen. No se lo reprochan a su accionar. Porque saben que en otros casos, el fiscal tiene la potestad de facturarlo. Y eso es extorsión. A Miralles no le va a pasar nada, lamentablemente. Y piensen ustedes que mantuvo preso un año a un inocente. Es un bochorno. Y debiera escandalizarnos. Nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Porque es un jovencito, humilde, tambero, de vicuña maquena, que no tiene influencia ni poder. No es el hijo de un rico, un poderoso, de alguien acomodado en la sociedad. Porque si no, ni presos estarían. Es vergonzoso que tengamos un poder judicial que actúe a esos términos. Y cuando me dicen, bueno, pero no son todos iguales. Es cierto que no son todos iguales. Pero tampoco se preocupan en condenar a los ineptos como Miralles. Que además, que además, desafía al sistema y a los medios de comunicación y a todos nosotros, creyendo que somos de reflexión nula respecto de sus actitudes de comportamiento. No nos olvidemos de una cosa. Miralles era un activo militante del peronismo. Se sacaba foto con Schiaretti en su campo. Y así llegó a ser miembro del Poder Judicial. Fiscal de los tribunales río cuartense. Con el riesgo que para todos nosotros eso conlleva. Que no te caiga un caso propio en la Fiscalía de Miralles. Que no te caiga. Así son las cosas. Gracias. 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 Gracias.